En ese sentido me gustaría destacar un punto que muchas veces se olvida. Muchas veces se compara, por ejemplo, la idea Mond con el modelo cosmológico de consenso. El modelo cosmológico de consenso es un modelo para todo el universo. Entonces estamos diciendo que funciona de escándalo cuando lo aplicamos a todo el universo. Y funciona de escándalo para explicar en los modelos de simulación galáctica y de grandes estructuras la formación de la web cósmica, la formación de los grandes supercúmulos. Pero claro, cuando empezamos a hablar de cosas más pequeñas, un modelo de todo tiene que fallar. Y falla la escala de cúmulos, que hay cosas en el cúmulo que todavía no entendemos en estas simulaciones, y falla a escala galáctica. O sea, a escala galáctica hay una tal variedad de galaxias y una tal de características que observamos que lo que observamos con nuestros telescopios no corresponde a lo que vemos en las simulaciones por ordenador. Pero es que para simular toda la interacción de las estrellas con sus vientos estelares y sus agujeros negros formándose y colapsando, un agujero negro puede tener unidades astronómicas de radio. Y una galaxia tiene kiloparsecs. Estamos hablando de una unidad astronómica, un año luz, creo que eran 30.000 unidades astronómicas o algo así. Sí, no me acuerdo. De ese orden creo que estaba. Te lo calculo rápido, pero... Sí, pero era por ese orden. Entonces, si tú tienes una simulación y quieres incluir efectos de agujeros negros y estrellas, pues tienes que decir, bueno, en esta región que hay tanta cantidad de gas... 63.000 unidades astronómicas. Era un factor 2. Un factor 2. Bueno, pues tienes que decir, bueno, en esta zona central de la galaxia, como hay ya suficiente masa y presión y gravedad y tal, vamos a suponer que ahí se forma un agujero negro. Entonces, el programa asigna ahí un agujero negro y dice, vale, de este cubo central sale viento porque hay un agujero negro. Entonces, no tienes exactamente la física concreta a la escala real. Claro. Porque si le hicieras esa escala, una simulación de un trocito de galaxia te ocuparía lo mismo que ahora ocupaba una simulación del universo entero. A ver, una simulación potente de galaxias de estas de última generación con superordenadores y tal, una partícula, a lo mejor son 20.000 estrellas o 50.000 estrellas, todas juntas, en una partícula. Eso sería como un cúmulo. Y ese es el elemento básico, el píxel de la simulación, ¿no? O sea, que realmente, a ver, hay que poner las cosas en su contexto también. Sí, entonces, en ese sentido, esperar que el modelo cosmológico de consenso explique galaxias es algo absolutamente... Tampoco explica los perros. Claro, o sea, sería como eso, preguntar un modelo de la galaxia que explicaran las personas. Pero explica la formación de los cúmulos de galaxias a base de... Vale, teníamos... Antes de emitirse el fondo cósmico de microondas, teníamos gas, o sea, un estado de plasma con su presión interna que no podía colapsar gravitatoriamente por la presión que tenía debido a la temperatura. Pero la materia oscura, que no tiene presión interna porque solo interactúa por gravedad, ya puede empezar a colapsarse en las zonas más densas. Entonces, empieza la materia oscura a agruparse en regiones y cuando ya llega a temperatura del universo suficiente para que no estén los fotones constantemente rebotando entre átomos y se haga transparente, entonces la materia normal, que era más o menos uniforme, puede caer a los pozos gravitatorios de la materia oscura. Entonces, eso explica muy bien el inicio de la formación de estructuras a gran escala del universo. A gran escala, exactamente. Entonces, si dices, no, la única materia que hay es la materia normal, ese proceso no ocurre. No funciona. Entonces, no sé cómo MOND pretende explicar eso. No, MOND no lo explica. No, no lo pretende explicar. Nadie en el contexto MOND lo explica. Todo el mundo acepta... La rotación de las galaxias. Todos los expertos en MOND dicen que es necesaria la materia oscura a escala cósmica. Pero ¿qué pasa con las notas de prensa? No sé si todos, pero por lo menos Milgrom, que fue el que inventó MOND, Milgrom dice que a escalas mayores que las galaxias tiene que haber algún otro tipo de materia. Exactamente. Lo que plantea Milgrom es que a escala galáctica la materia oscura es imposible de observar en experimentos porque a escala galáctica la materia oscura es despreciable. Entonces, nunca un experimento en la Tierra observará una partícula de materia oscura. Eso es imposible. A escala galáctica lo que hay es una modificación de la gravitación. Pero fuera de la escala galáctica ya sí es necesaria la materia oscura sí o sí. Lo que pasa es que cuando se divulga MOND muchas veces se olvida ese pequeño detalle, ¿no? Se olvida el gran detalle de que todos los mondianos consideran que la materia oscura existe a escalas mayores que la escala galáctica. Bueno, yo no sé si todos. Es que yo creo que la mayoría de los mondianos no se preocupan de nada por encima de la escala galáctica. O sea, yo creo que están ajustando la rotación de las galaxias. Y luego, algunos que se han mirado como Milgrón, pues sí, dicen, bueno, sí, algo habrá. ¿Cuántos mondianos hay? Porque suena como si fuera una comunidad. Un poquito, un poquito. Un poquito, no sé cuánto serán, pero menos del 1% de todos los astrofísicos. Lo que pasa es que cuando sale nota de prensa de, oh, el paradigma de la astrofísica es erróneo, entonces eso gana más atención mediática. Sí, sí. Habrá sido noticia, mucha gente está comentando, no sé si la semana pasada o la anterior, un chaval joven que ha publicado con un coautor también joven un articulito chorra sobre Montt. Y sin embargo ha salido en medios y ha escrito una nota de prensa y está todo el mundo ahí súper hablando del tema porque un chaval joven ha escrito algo. Pero si ese señor no lo conoce nadie, si ese no tiene nombre, si ese hace 10 años no existía, nadie sabía quién era. Bueno, sí existía, no es tan joven. Te quiero decir que lo mismo no había hecho en el doctorado. O sea, es que es una cosa que no se pone en contexto, ¿no? Y entonces había algunos lugares, en Twitter, por ejemplo, se comentaba, un gran experto en Montt acaba de... Y tú dices, ¿un gran experto en Montt? Este señor, este nombre, este apellido, yo no lo había escuchado en la vida. Y yo llevo escuchando cosas y un poquito al loro del tema de Montt desde hace 30 años. Entonces, esta persona, un gran experto no debe ser. Debe ser un mindungui que acaba de escribir un artículo. Me está abriendo la cabeza cuando, a lo mejor, entrevista de algún medio, en plan, necesitamos a alguien que sepa de esto. Me invitaron, o sea, a dar una charla por un evento de Eclipse de Este Cobo en Chile y tal. ¿Qué pasa? Los organizadores del evento este concreto querían darse bombo ellos. En plan, tenemos invitados, es importante. Entonces, te ponen a ti como experto en no sé qué. Y en algunos medios también dicen, hemos consultado para darse bombo ellos, y hemos consultado con experto en tal. Entonces, a mí siempre me da, digo, no me pongáis experto. Yo he trabajado esto un poco y ya está. Entonces, claro, luego si dices algo de lo que sabes del tema, porque han contratado contigo y sí, algo sabes, a nivel divulgativo lo puedes explicar. Pero te ponen experto en no sé qué y ya dices, no, mejor no.